Amor Tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo vulván No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Y ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Tio verá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me haullaré por ti Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Tio verá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me haullaré por ti Y me haullaré por ti Ya lo ves, la vida es así Y me haullaré por ti Y me haullaré por ti Y me haullaré por ti